Música Esto es un liderazgo al servicio de todos ustedes y al servicio de la gente del principio sin instrumentalizar esta asistencia sino que simplemente con el corazón en la mano está dispuesto a entregar lo mejor de lo mejor para que ustedes, sus familiares, su gente y cinco institutos de edad puedan alcanzar el desarrollo de todos Música Y primeramente felicitados por la iniciativa nos sentimos no sorprendidos sino impresionados Aplausos Aplausos Aplausos